Hola, bienvenidos a Wangui. Hoy voy a leerles las traducciones de las cartas del álbum Mad Winter Edition versión Happy de GOT7. Primero que nada quiero aclararles que la traducción no es realmente literal. Hubo interpretaciones mías, así que por favor no tomen la traducción como 100% perfecta y la letra a mano de los chicos es bastante complicada de entenderla. Y yo estoy aprendiendo de a poco coreano. Así que espero que me entiendan y disfruten de estas lindas cartas. JB Gracias por llorar y reír con nosotros. Siempre estoy bromeando pero siempre estoy agradecido. Gracias siempre. Cada vez que Agassé nos alienta me hace pensar que debería ser más fuerte y dedicado. Muchas gracias por su apoyo desde siempre. Quiero recompensarte con mejores canciones y actuaciones. Gracias y te amo por siempre esperarme y apoyarme. Marc Hola Agassé. Preparamos muy duro este álbum para ti. Hicimos este álbum por I GOT7. Muchas gracias. Continuaremos mostrándote excelentes canciones y excelentes actuaciones. Por favor amen mucho este álbum. Agassé. Vayamos despacio y durante mucho tiempo. I GOT7 es lo mejor. Te quiero. A todos los seguidores y I GOT7 alrededor del mundo. Quiero agradecer a todos ustedes por mostrar tanto amor. Sin ustedes no seríamos el GOT7 que somos ahora. Entonces para demostrar cuánto los apreciamos nosotros realizamos el álbum reempaquetado para ustedes. Espero que lo disfruten y siguen demostrando amor por GOT7. Gracias. Jackson. Te quiero I GOT7. KK. Jackson Chan. Estamos de vuelta con el reempaquetado. Siempre te echo de menos. Salimos muchos estos días. ¿Verdad? KK. Estoy aquí porque te extraño. KK. Gracias por su arduo trabajo en If You Do. Y por favor amen mucho Confession Song. Nuestro I GOT7 que siempre se preocupa por nosotros. Siempre estoy muy agradecido. Yuyu. Cada vez que voy a la emisora obtengo energía. Ya que todos van a venir. Eres tan fuerte. De verdad. Por favor cuida tu salud. No nos hagas pelear. KK. Come mucha comida orgánica y anímate. Seamos el sostén de la familia para siempre. Te amo. I GOT7. I GOT7 brilla en el mundo. Xionzhe. Hola soy Xionzhe de GOT7. Realmente te extraño en el momento en que escribo esto. Puedes pensar que es una mentira pero lo digo en serio. Este año gracias a Agassé pude ver el apoyo que tengo a mis espaldas. Estaba muy feliz de ver el número que siente de Agassé. Estoy realmente agradecido. Por siempre mirarnos y apoyarnos así. Les pedimos que no te saltes las comidas. Espero que todos hayan tenido un gran día. Querido Agassé. Haré todo lo posible para convertirme en el cantante del que no me avergüence. Trabajaré duro y me esforzaré más. Haré mi mejor esfuerzo. GOT7 chai. Los quiero GOT7 HGC. 7P family. Siempre por siempre. Yogyom. Hola soy el más joven Yogyom. En primer lugar HGC en todo el mundo mi carta. Puede que no pueda expresar mis sentimientos con este escrito. Pero sinceramente siempre estoy muy agradecido. No olvidamos que GOT7 existe gracias a ustedes. Estemos juntos por mucho tiempo. Juju. Intentaré no cambiar y siempre volveré a intentarlo. I GOT7. Bembem. Hola este es Bembem. En primer lugar gracias a todos los que siempre nos han apoyado y amado. Y muchas gracias a I GOT7 en todo el mundo. Por favor apoya a GOT7 y a Bembem aunque no sea perfecto. Muchas gracias por tu cariño. Gracias por apoyarnos siempre y estar siempre con nosotros. Estás a mi lado cuando estoy triste y cuando estoy feliz. Y amo este tipo de tranquilidad. Así que espero que siempre estés conmigo en el futuro. Me tomé mucho tiempo para escribir esto en frente del escritorio. Estaremos juntos durante mucho tiempo. Te quiero HGC. Amo a todos los I GOT7 en el mundo. Xinyan. Para HGC. Hola a todos. Hola. No sé cómo hacerlo. No sé si funcionará. Encantado de conocerlo. No puedo creer que tenga que escribir a mano de esta manera. Ocurrió algo inesperado. Lo escribí por un momento pero sé que no es fácil para ti entenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias por su arduo trabajo. De repente es demasiado largo. De todos modos. Nuestro álbum compilatorio salió. If You Do y Confession Song. Estoy muy orgulloso de verte a menudo en un corto periodo de tiempo. No son tantos pero estoy orgulloso de mostrarte mi verdadero yo. Creo que todas estas cosas son posibles porque estuviste allí. Muchas gracias. En tu memoria me aseguraré de que lo escuches y digas. El pasado de GOT7 fue una época maravillosa y feliz. Ha habido muchos altibajos en los últimos dos años. Pero en cada momento eras tú. Y cada vez que aprendí nuevas cosas estuviste allí. Cada característica especial eras tú. Y pude aprender muchas cosas. Puede que te gustemos mientras nos ves como idols. Pero nos convertiremos en amor y gratitud que pueda influir y aprender de ti. Ya no hay vuelta atrás. Finalmente les doy las gracias nuevamente y los aprecio mucho. Hágase. Vamos a vernos por mucho tiempo. Es como si no supiera cómo terminar. Debo acabarlo. De Junio. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comenta. Bye.